Realmente para nosotros es una alegría poder anunciar, después de la pandemia y bueno, de todo el proceso que todos tuvimos que pasar, poder iniciar nuevamente la escuelita bíblica aquí. Realmente estuvimos ya hace un tiempo, venimos preparando, organizando para tener ese espacio con los niños. Exacto. Antes que nada, ¿qué es la escuela bíblica? Bueno, la escuela bíblica primero abarca de los tres años adelante, trabajamos con los niños de tres años en adelante. Es enseñanza, obviamente, acerca de la Biblia, que es la palabra de Dios, pero también trabajamos en distintas áreas. Como recordarás, hace un tiempo atrás estuvimos en la plaza, donde estuvimos con la campaña en contra del bullying y tratamos de fomentar los valores, los buenos valores en los niños. Entendemos hoy en día que están siendo, en realidad, avasallados de distintas maneras. Desde la violencia, tal vez la falta de atención, pasa mucho en las escuelas, esas diferencias, lo que pasa entre los chicos. Entonces, dentro de lo que consideramos que es importante, marcar lo que Dios dice, marcar la palabra de Dios, pero a la vez poder ser de ayuda, de contención, aportar algo para la problemática que pasan precisamente los niños. Exacto. ¿Cualquier niño de la ciudad puede formar parte, puede participar? Todos. Están todos invitados. No es algo que es exclusivamente para los chicos que pertenecen a la congregación. En realidad, siempre lo hacemos extensivos y los chicos que van son de todas las edades, de todos los barrios. Los que pueden llegar son los que siempre están asistiendo. Bueno, Nati, una de las integrantes justamente del centro y una de las que forma parte de la escuela, ¿no? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien. Bueno, contanos un poquito cuándo estará comenzando, a partir de qué hora, ¿cómo tienen que hacer los chicos? Damos comienzo el domingo 8, de 10 de la mañana a 12. En este caso, vamos a hacer la fiestita de bienvenida para los chicos. Va a haber juegos, va a haber leche, va a haber torta, así que están todos invitados. El sábado, a las 4 de la tarde, va a haber una chata, que muchos recordarán que es la chata que salió a repartir juguetes el año pasado. Bueno, va a estar con personajes, el hombre araña, va a haber payasos y vamos a repartir invitaciones para los chicos. Bien, esto se va a hacer por distintas calles de la ciudad, ¿no? Sí, vamos a tomar toda la ciudad repartiendo invitaciones y en la Plaza Moreno también va a estar parte del grupo repartiendo en esa zona. Perfecto. Bueno, ¿y después qué tipo de actividades se realizan en la escuela bíblica? Y vamos a tener muchas actividades, o sea, se les enseña sobre la palabra, como dijo la pastora, tocamos temas sobre el respeto, sobre los abusos, el bullying, todo eso. Es un combo de cosas, no solamente hablamos de Dios, tratamos de reforzar mucho el respeto y los valores en la infancia. Bien, y después se realiza a partir de este domingo, ¿todos los domingos estarán en funcionamiento? Todos los domingos vamos a estar, así que los esperamos a todos. Perfecto. ¿Tiene algún costo? ¿Cómo tienen que hacer los papás? Digo, que quieran acercar a sus chicos. No, no tiene ningún costo. En realidad todo lo que hemos ofrecido desde cuando hacemos para el Día del Niño, cuando estamos en la plaza, que le podemos a los chicos brindar alguna golosina o algo, jamás se pide nada a cambio. Eso es algo gratuito, están todos invitados, no hay excepción de ningún tipo. Así que los esperamos, estamos ansiosos y como decía Nath, tratamos de aportar y de sumar en los niños, que sabemos la necesidad que tienen y las grandes problemáticas que están hoy en día pasando. Siempre decimos, si hay un hogar sano, hay niños sanos. Lamentablemente hoy podemos ver que hay demasiadas familias separadas, los niños a veces quedan en el medio y tratamos de poder llegar a ellos, de poder de alguna manera que puedan saber cuán importantes y cuán valiosos son para Dios y también para nosotros, porque por eso es que dedicamos también ese tiempo para ellos. Exacto. Bueno, desde los tres años hasta, ¿qué edad? Hasta los 14. Ah, bien. Está el grupo de los pre, se divide por grupos, pero sí es a partir de los tres más o menos. Los papás están totalmente invitados el domingo, que puedan conocernos, también conocer el grupo de Escuela Bíblica y estar tranquilos, que van a recibir mucho amor, contenciones. Es otra familia que van a tener los chicos. Perfecto. Bueno, Nati y Paola, muchas gracias por la visita y bueno, éxito para este año. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Los esperamos a todos y algo importante, algo que tenemos que saber por sobre todas las cosas. Jesús nos ama, nos espera y lo más importante es que nosotros tengamos el corazón dispuesto para recibirlo.